Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Honor X7B. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Y luego en Ajustes buscamos la pestaña, en este caso, Pantalla Principal y Fondo de Pantalla, una de las primeras de aquí, y pulsamos luego Fondo de Pantalla, esta opción. Y ahora aquí podemos poner un fondo preinstalado y aquí poner una de las fotos de la galería. Vamos a poner una de las fotos de aquí, es la única, entonces hay que simplemente pulsar la foto, y luego podemos ajustar la imagen, por ejemplo, así, y pulsamos luego aquí, más abajo a la derecha, para confirmar. Y ahora podemos cambiar el fondo de pantalla de bloqueo o de inicio por separado, o cambiar ambos fondos a la vez. Pulsamos la última opción entonces, y después de eso puedes ver que el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado, y de bloqueo en este caso también. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!